¿Qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo video de un canal y bueno, les traemos esto de que pues se sigue hablando acerca de quién ganaría la villa, el rumor sigue pues tomando cada vez más fuerza aunque pues bueno ya veremos si se cumple o no, ya lo hemos comentado en un video anterior así que pues vamos a hablar nuevamente de ese rumor, de los azules, de Claudia, de Oridán que ya hemos hablado en un video anterior, que ocurrirá con todo esto que pasará en este nuevo episodio que además va a tener pues digamos momentos importantes, momentos de mucha emoción y alegría para los azules ya que llegan los familiares de todos ellos, muchos se preguntan que por qué a los rojos no les trajeron también a sus seres queridos, hay inconformidad pero bueno así están las cosas azules recibirán a sus seres queridos y pues bueno esto trae o lleva a tener dudas sobre si ese rumor que circula será que se cumpla, es decir el rumor que corre, ya lo hemos platicado, es que los rojos estarían ganando la villa, ese es el rumor que sigue circulando, tiene más fuerza ya, vamos a ver si finalmente se cumple o no y les digo la duda crece o es grande porque siempre que llegan visitas visitas digámoslo así a las arenas, pues el equipo que recibe las visitas generalmente gana la villa será que ese rumor no se cumpla por ese motivo, pues ya lo veremos, ya veremos pero el rumor es fuerte es importante de que los rojos si estarían ganando esta villa, también se habla de una villa que lo habíamos hablado anteriormente de que traerá una cena navideña, quizás sea esta y bueno un equipo invita a otro ahí, también los capitanes estarán definiéndose, ya veremos también quienes van ahí y bueno ya habíamos hablado de Yoridán, de Claudia, de Claudia se dice que podría abandonar la competencia esperemos que no sea así pero se habla de un abandono el próximo domingo y pues Yoridán también se habla de que estaría lesionado, esperemos que no sea así pero se sigue comentando, ya lo hablamos en un video anterior pero bueno, aquí el video era el asunto de la villa, que el rumor crece que será para los rojos ya veremos si es así, finalmente queda así en podría ser, ya veremos si se cumple o no porque lo que mete duda importante es que los azules reciben a sus seres queridos que creen que si se quede la villa con los rojos como corre el rumor o se cumplirá lo de las visitas que cuando llegan pues se queda con el equipo, es decir la villa se queda con el equipo que recibe a las visitas, a los visitantes que en este caso son los seres queridos de los azules los familiares, que opinan ustedes, se cumplirá el rumor, los rojos quedarán con la villa esperamos comentarios, suscríbanse al canal, hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!